Buenas, acá estoy con Alejandra que nos va a contar lo que hubo hoy en el teatro. Contame, Ale, ¿qué estaban haciendo hoy? Bueno, acá estamos en los Narrecuentos, los Narrecuentos, que es una escuela de cuentería y estamos aquí convocadas por Cultura de Córdoba, acá en la calle Leplanada, contándole cuentos y poemas, contándole bajo los paraguas, acá estoy con mi paraguas, y con mi suscitador, este es mi suscitador. Buenísimo. Y hacemos eso, contamos cuentos al paso. Adentro están Ronnie Vargas y Reina Carranza, que son conocidos en Córdoba, dos grandes personalidades y estamos haciendo un espectáculo, acá dentro del Teatro Samarro. Entonces estamos afuera convocando. Muchas gracias. ¿Va a haber otras ediciones que pueden asistir el público? Nosotros, cada vez que haya eventos, por ejemplo, hasta la Feria de Libros para Niños, que esta hora va a estar, ahí vamos a estar, siempre con los paraguas, siempre estamos. Los cuentos están cada vez que los convocan. Bueno, muchas gracias. Acá hoy se acabó la edición, es el día de la lectura, a nivel nacional, así que estamos muy felices. Bueno, muchas gracias por sus palabras, invitamos a todas las personas que se sumen al proyecto y al escuchar más narraciones, cuentos y demás frases. Muy amable. Bien.